...y la pata de un millón, Catalina Pobón. ¡Gracias! 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 ¡Mamenii Daddy and gentlemen! Please dance if you're not setting up the room. Please stand up for the emerging animals from Romania. Toadler's and toadler, I say thank you for letting us ü Palmer genu so that we will occur in the audit of Romania. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!